bien vamos a continuar con esta parte en esta parte si lo voy a hacer pegada al plano no voy a hacer una aunque no sé voy a hacer mentiras y voy a hacer acá la una caja es que no iba a ser si voy a hacer una caja y a partir de esta caja voy a hacer esta forma a ver si me da vamos a ubicar esto acá esto lo ubico aquí esto acá esto más acá esto va más como por aquí creo que me toca apagar esto que no va a hablar así señor como iba iba bien esto viene como por aquí esto viene como por acá a ver meter otra línea acá ring y connect ring y connect vamos a ver esto como por aquí por ejemplo esta línea la voy a subir hasta acá vamos a ver si puedo hacer esto modelado de una forma diferente que estoy pensando voy a quitarle esta parte voy a subir y acá donde tengo esta línea le voy a decir loop un chamfer de tres líneas un chamfer de tres líneas un 3,3 algo así ok esta línea de acá le doy loop y la voy a meter acá así supongo que esto también hay que hacerle la misma operación para adentro aquí igual para adentro listo aquí selecciono esto le digo acá ring conectar voy a meter incluir dos líneas ahora lo mismo acá ahora lo mismo acá print y connect listo aquí hay que hacerle este agujero yo podría hacer algo con esto con inset con inset con inset ahora sí suprimir listo seleccionaría esta forma de acá esta forma no estos vertes de acá esto acá lleva otra línea green pero con una sola una y de acá lo muevo lo muevo hacia afuera lo muevo hacia afuera listo voy a poner un turbo smooth el f digo l esto acá tiene que quedar más derecho entonces lo voy a poner aquí green connect dos líneas más pegadas al borde ok aquí tiene que ser más derecho también y para que sea más derecho voy a incluir una línea acá green bueno dos aquí también voy a incluir dos green connect me queda más derecho acá y yo creo que acá debería meter también green y conectar vamos a ver eso eso es a eso me refiero ahora solo es cuestión de reubicar estos puntos de acá a ver vamos a hacer otro poquito por acá vamos a hacer otro poquito por acá para que esto quede más recto entonces para eso me toca darle aquí green y conecto vamos a hacerlo así a ver que tal listo el problema es que me daña aquí esta forma que yo quería redondeadita pero esto lo podemos cambiar de otra manera vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno pues así se ve supremamente bien yo no le veo nada malo si le quieren hacer el modelado de precisión a esto el modelado con polydrop se lo pueden hacer y deben de hacerlo más o menos como se ve acá para que les quede igual para que les quede igual por ejemplo yo pienso que acá en este sector green esta no me la deja como yo quiero hacerlo no así toca vamos a ponerle acá el turbo smooth y pongámosle acá un solo suavizador bueno esta zona de acá no me gusta como se ve porque acá se ve demasiado sesgado y se debe digamos a esta diferenciación de líneas voy a quitar esta loop y remor listo y acá vamos a hacerle a esto un border y shift hacia adentro seleccionamos aquí por dentro le decimos print connect dos líneas listo para darle my own vamos a poner esto acá donde tiene que ir ah por ejemplo me gustaría que esto quedara aquí con este desnivel entonces vamos a mover esto acá pero entonces si debo de meter una línea acá ring conectar una 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 listo y esta línea muestra a ver si la puedo subir aquí un poquitín ahí si selecciono acá y la meto así listo y acá voy a seleccionar voy a seleccionar todo esto y lo voy a aplastar f grid por ejemplo yo mi moto la tengo más corrida donde no es, debería estar en toda la mitad mi moto mi marco digo mi moto mi marco digo ahí y a esta vamos a afectarle el pivot que quede acá y le ponemos un symmetry listo listo aquí es cuando empiezo a ver cosas por ejemplo que se esta saliendo por este lado entonces tengo que organizar los vertes del lado contrario estos vertes deberían estar como por aquí y y y y muestra a ver listo vamos a borrar esto en el symmetry y a reubicar otra vez el pivot símetry que bien genial otra vez símetry y ya me quedo bien alineado por este lado turbo bien esta parte de acá del tanque es la más breve simplemente hacer usted lo pueden hacer con un tubo lo pueden hacer acá con uno de estos que se llama oil tank y obviamente pues es un tanque miren ya viene con la forma y todo eso ahí un clic derecho a un high on F y lo ubicamos acá más larguito yo creo que se salga así listo afecten el pivo para que lo puedan centrar en aquí clic derecho y cero en x y acá le vamos a poner las interacciones muchas pongámosle esas ocho y le ponemos un turbo uy uy me pase ahí con tres o qué con dos uy no turbo no pongámosle unas 32 eso ahí está bien bueno listo hasta acá este video tutorial vamos a hacer otra cosita y luego regresamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver